Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Tatiana Uribe de brújuladelamoda.com y espero que hoy ustedes estén súper súper bien. Como les conté en mi blog, que por cierto lo pueden visitar es www.brújuladelamoda.com El video de hoy es todo sobre labiales. Vamos a aprender qué tipo de labial nos queda mejor según nuestro tono de piel, qué tipo de labial nos queda mejor dependiendo de dónde vamos a ir y algunos tipsitos para que ese labial nos dure muchísimo más tiempo. Espero que les guste muchísimo este video y sigan con el tutorial. El primer tema del que vamos a hablar es sobre los tipos de piel y para hacer esa división vamos a tratar las pieles en tres tonos, las oscuras, las claras y las medias. Si tu piel es oscura te van a ir súper bien todos esos colores naturales y los rosas intensos, porque lo que buscamos es que tu piel se vea mucho más iluminada. Pero por favor, nunca, pero nunca vayas a usar colores en tonos cálidos como por ejemplo un naranja o un rosa súper pálido porque no le van a dar nada de luz a tu piel, al contrario se va a ver mucho más opaca y eso no es lo que queremos. Si tu piel tiene un tono intermedio, entonces tienes una gran posibilidad de labiales para escoger. Si quieres que tu rostro se vea mucho más resaltado, puedes utilizar labiales en tonos rosas o en tonos rojos vibrantes. Pero si por el contrario quieres suavizar un poquito tus gestos y tener un maquillaje mucho más natural, puedes usar labiales en tonos marrones y nude. Si tienes una piel muy clara, entonces necesitamos que esas facciones se vean muchísimo más resaltadas. Para eso puedes utilizar labiales en tonos rosa, rosa oscuro, fucsia, pero definitivamente te queda súper bien el color rojo pasión porque va a hacer que tus labios y todas tus facciones se vean muchísimo más expresivas. Para la universidad es ideal que utilicemos colores que se vean naturales, de pronto un brillo, pero que no se vean muy saturados. Si queremos utilizar labiales, podemos optar por labiales que sean en tonos mate y que no vayan a tener mucha relevancia en todo nuestro maquillaje. Para la oficina esta regla también aplica. No nos podemos aplicar un labial en tonos súper súper oscuros porque estos tonos son ideales para la noche. Mejor para este momento del día podemos optar por utilizar tonos palo de rosa o de pronto un rosa suave o un naranja suave, dependiendo de tu tipo de piel. Para la noche puedes utilizar colores vino, uva, cafés oscuros, rojos intensos y todo esto lo puedes acompañar de algún brillo que te quieras aplicar para que tu estilo se vea mucho más glamuroso. Como te he contado en videos anteriores, los colores claros siempre van a hacer que las facciones se vean mucho más destacadas y por el contrario los colores oscuros van a hacer que los rasgos se vean mucho más pequeños. Esta regla también aplica con los labiales. Si utilizamos colores claros y brillantes va a hacer que tus labios se vean mucho más voluminosos. Si quieres unos labios más voluminosos, entonces vas a delinear tus labios con el color del labial por la parte de afuera de ellos. Lo puedes hacer con tu labial o con una brocha y ahora vas a rellenar con el color deseado todos tus labios. Finalmente vas a aplicar un poco de brillo o gloss solamente en la mitad de tus labios. Esto los hará ver mucho más voluminosos. Pero si por el contrario utilizamos labiales en tonos oscuros, muy muy oscuros y además muy muy mate, pues nuestros labios se van a ver mucho más pequeños. Entonces es cuestión de cómo tú lo quieras llevar. No es que si tú dices, ay no, solamente se usan los labios gruesos o solamente se usan los labios delgados. Es simplemente tu gusto y tú puedes jugar con esas cosas para hacer tus labios como tú quieres. Y para terminar vamos a dar como unos tipsitos generales a la hora de escoger nuestro labial. Lo primero es que debes recordar que siempre debe existir un equilibrio en el maquillaje. Entonces, por ejemplo, si te vas a aplicar una sombra súper oscura y vas a aplicar un labial rojo muy muy oscuro, entonces te vas a ver muy recargada. A no ser de que ese sea el efecto que quieras, ya sea para un maquillaje dramático en la noche o porque vas para una fiesta, es mejor que optes por colores claros en los ojos mientras que das todo el punto de atención en tus labios o al contrario, un tono de labial mucho más claro, pero ya los ojos un poco más dramáticos. Lo segundo, si tienes un labial pero te parece muy oscuro y quieres volverlo un poco más claro, es súper fácil. Simplemente aplica un poco de corrector en tus labios, déjalo secar unos instantes y vas a ver que ya prácticamente como que no vas a tener labios, algo así. Después de eso te aplicas tu labial y ahí mismo vas a ver que el tono se va a rebajar aproximadamente dos tonos menos según el que ya tenías. Para que tu labial dure muchísimo más tiempo, lo único que tienes que hacer es aplicar golpecitos en tus labios después de aplicar el labial con un poquito de polvo y así esto va a sellar el labial y va a durar horas y horas. Y finalmente, para que tus dientes no queden del mismo color de tus labios, entonces vas a aplicar un poco de polvo en la parte interna de los labios y además no vas a aplicar el labial hasta esa parte tan allá para que de esta forma no vaya a ensuciar tus dientes y listo, vas a tener unos labios perfectos. Bueno, espero que te haya gustado muchísimo este video. No olvides que si te gustó debes darle like a este video, suscribirte a mi canal acá en la parte de abajo y que me cuentes en los comentarios cuál es tu labial favorito y qué otros tips tienes para utilizar tus labiales. Recuerda que me puedes seguir en mis redes sociales que como siempre te las dejo acá en la parte de abajo en Facebook, Twitter e Instagram y que puedes visitar mi blog www.brujuladelamoda.com ¡Chao!